¡Ascary! 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 ¡Un tiro! ¡Sus! ¡Sus, hermano! ¡Muy bueno, cabrón! ¡Gente! ¡A la derecha! ¡Sus! ¡Sus! ¡Muy bueno, loco! ¡Mierda, wey! ¡Mierda, wey! ¡Mierda, wey! ¡Mierda, wey! ¡Mierda, wey! ¡Me da lastima, wey! ¡Lo voy a tirar al drone, wey! ¡Para que vaya ruiseando ahorita! ¡Es más, lo voy a tumbar, wey! ¡Luego me roban la kill! ¡Ya que cubre solo! ¡Que rata, perro! ¡Estoy muy vivido, pa! ¿Tienen otra ahí con ustedes, wey? ¡Vamos! ¡No, puto, guapo, blanco! ¡No, el mimo, mano! ¡Caigo el mimo! ¡No, caigo por mi loot! ¡No, caigo el parrochar con usted! ¡Lerga, mano! ¡Sus culo de hambre, mano! ¡Dá, esa galletita! ¡Dá, esa galletita! ¡Dá, esa galletita! ¡Tira uno! ¡Tira dos! ¡Bueno, lo mataron a otro! ¡Puta granada y hielo, wey! ¡Esta mierda, wey! ¡Esta mierda! ¡Bueno, me siento re tosco, perro! ¡Qué putas! ¿Cómo así? ¡ERIC! ¡ERIC! ¡Esto caos! Por ahí en el Striker, papi. ¡No, no puede ser! ¡Nazcar! ¡Nazcar! ¡Nazcar, ya tengo muchos! ¡Karma, confío que te vas a curar! ¡Karma, son dos cuadras! ¡Karma, te fuiste! ¡Karma, vete! ¡Karma, te fuiste! ¡Tile por ahí para atrás! ¡Tiene para revivir ahí! ¡Bien, bien, bien! ¡Cura, cura! ¡Caiga atrás, Erick! ¡Uy, mano, muere mucho! ¡Caiga atrás! ¡Nazcar, confías o no confías! ¡Nazcar, confías o no confías! ¡Nazcar, confías o no confías! ¡Ey, Brian! ¡Muchísimas gracias, perro, por tu moto! ¡Hijue! ¡Uy, hermano! ¡Pero cuántas regas tienen, bro! ¡No, pa! ¡Confías o no confías, pa! ¡Nazcar, confías! ¡Mira dónde va a caer! ¡No confío, yo confío, hermano! ¡Confío, Erick, pero... ¡Confío, Erick! ¡Se la salvación! ¡A uno nunca lo hizo, pero de uno, por dos! ¡No, son dos, son dos, son dos! ¡Le has ganado! ¡Le has ganado! ¡Le has ganado! ¡Le has ganado! ¡Pero no! ¡Pero no le has ganado a Pulga! ¡Me mató a Pulga! ¡Espera, espera, espera! ¡Espera, espera! ¡No, perro! ¡Dale, dale! ¡Aaah! ¡No sé cómo lo tiramos! ¡Pero no! ¡No, voy a terminar a las 2 de la mañana, cabrón! ¡Uf, me pasé de verga! ¡Ah, no! ¡No, pero es que yo el primer día, mano! Yo le metí 12... Mira, el primer día hice 9. El segundo día le metí 6. Ya 19. Después frente y metí 4 otra vez. Ya me caen 9, mano. ¡Ya me metí 15! 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 ¡Tengo que meter también a suerte al juego! ¡Tengo que meterle a suerte al juego! ¡Uh, man! ¡Mira los que quedan vivos, fa! ¡Ganémosla! ¡Ganémosla, man! ¡Esta partida está buena, fa! ¡Está conmobito, está conmobito! ¡Sí, más conmobito, man! ¡ginémosla, de buena! ¡De culiados acá el perro! ¡Súbete! ¡Súbete, karma! ¡Eric, júntate con los otros! ¡Pero voy por eso en la red! No tengo nada para curarme hermano, no tengo nada para curarme Yo tenía 70 monedas No tengo monedas mano, no tengo monedas No, yo tengo, escucha, no tengo monedas Hágale, Brian, de una, de una De una, fuck Mira, ya se ganan 5 perras, mano Quiero una mortiza, loco Quiero una otra duda Hijo de perra, wey Hijo de puta, wey Buena Erick Confío Erick Estoy muy tolac mano No tengo botiquines No tengo botiquines de 200 Estoy de una mierda Voy a morir Fuck, wey Fuck, wey Esos botiquines tardan mucho, perro Pedofan, lo estás haciendo Muerto Muerto perro, hijo de puta ese Estos cacorros corriendo la verga A factory, no, a factory Mano, ve a por las monedas No, no, confío, ve a factory mano Uy, por eso me volveré a caer y para callarte la boca Te lo gusta Jaja, este wey Buena Erick, García GT in coming place A nosotros dos equipos, eh Si, tal cosa como tú lo haces de mi niño Que nosotros arriba No, 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 no No, 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 no Ahí te pasa, monedas Ay, no, 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 no Me tumpé uno, wey Me pisé uno, me pisé uno Los fueron a la tienda, fueron a la tienda, curaron Haz de motes, haz de motes A la verga esos bastardos Y nos cae Mano, me están tirando una motiza Minilike, wey Mano, me están tirando un moti los cuatro, uro Uy, mano, me tienen que venir a vengar De esas cajas, pa Vamos al cien Aquí los tengo, perro, aquí los tengo en frente, wey Ahí voy, ahí voy, ahí voy Bueno, 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 bueno Una, una, una Esos son, esos son, mano No se van ni por la madre Que se arrimen a la verga Ahora sí, la verga Hijo de perra, no están La verga, la verga Ahora sí Karma No lo que roñeo Le pegue 70, wey, ese morro Erick, salió otro ahí No estoy suena marcar arriba a Erick Todo tiro Karma, todo tiro Karma Bueno, lo tumbaron, lo tumbaron Venga por mí, venga por mí, nos cae bien por mí rápido Nos cae bien por mí De una, let's go Con Erick, con Erick, con Erick, con Erick en el arsenal No mames, cae en una granada Chapa atrás, atrás, hielo Vamos pensando desde el frente Ahí hay uno marcado, perro Como me pegó ese granada Tiene soporte Tiene soporte Tiene soporte Soy imán de granada, dice Nascari, vamos a morir, vamos a morir por eso No, Nascari, vamos a morir No, Nascari A ver, hijos de su puta madre No sé dónde me tumbaron, vengan, perro Más uno que me reiva Más uno que Nascari, puedes venir por mí, Nascari Nascari, tumbé uno aquí, perro Me tumbaron del otro lado del puente, perro Nascari, la tienda, la tienda, la tienda Esperen, esperen, le rodeo super bot y mano Man a mano, ahí donde yo me morí Ahí dos o tres, wey Me cayeron dos morros, perro Deben estar en tienda morada Dos up down, gente, dos up down Sí, deben estar ahí Gracias por tu rosa, Chanel Gracias por tu rosa, Eka Miguel, Dani, Andrecito, Steven, Jesús López Gracias, hermanos Bien, cabrón, bien, cabrón Esa partida es Joe Winpa Estrón, ya quedan nueve, no, quedan Quedan cuatro, wey Quedan cuatro, Estrón No, quedan tres A la verga Entiendo, están pidiendo Hay uno en la L, hay uno en la L aquí, hay uno en la L aquí, muchachones Se tiró, le va a caer en el ojo izquierdo Eres hijo putito, eres hijo putito Eres hijo Arriba a ti No, la tienda Hay dos, hay cuatro, wey No, no, no te puedo curar Bueno, no tengo nada Fuck por estar haciéndole moto Hay una moto Y la me corto yo por lo de corte, ¿quiere? Ven, ven, ven Tráise con cuatro horas, a ver Quien viene con cuatro horas No hay tap tap No, no hay tap tap Ey, Navarro, mandate un león, wey, Navarro Gente, todos tap tap ¿Cómo que no vamos a tener 200k de tap tap? Estamos muy suaves, gente Ya tengo banda Somos mil personas, todos tap tap Si todos están tap tap, wey Llegamos a un millón, wey, en verguiza, wey No, la serie está muy cagado Te refieres a Magaly Chávez? Te refieres a Magaly Chávez? Ey, como eres el 25 y no sales en todo semana? No, no tengo idea, wey No, 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 no No hay leones No, pa, en serio, wey Tap tap Nooo Dale, Stroll Mano, lo hice, mierda, ¿qué pasó? Qué mierda, mano Yo ya me había metido ese... No, qué mierda este juego, perro Yo por estar reyendo toda la partida Yo por estar reyendo toda la partida, wey Yo ya me había metido ese super bote Inreigo, bro Eso se jugué, o qué mano Pene Pene Purísimo Ano, yo Ush ¿Qué pasa con el pendejo que está? Ah, qué mierda ya Puede ser, está suciao a mi esa puta En el segundo lugar, está bien Eric, un beso dos Eric, un beso dos Eric, un beso dos Eric García, un beso dos Un beso dos Tienes otra atrás, Eric, donde estaba Eric Un beso de la verdad Mira, ahí están todos Mira, ahí están todos Ahí están todos Ahí están todos Vamos a ir ¡Ahí están! ¡Oh, pero qué es esto! Tiene dos más, tiene dos más ¡No! ¡Acá atrás! No puede ser, y yo no tenía vida, weón Ahí están Ahí están ¡Castrón! Ahí hay mucho miedo Bueno, se lo juro Eric, ahí tenías uno fuera zona No, estoy lleno de contacto Si lo remataste de una manera No, 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 no Tengo que entrar De otro Lo podemos parar Lo podemos parar No, no creo que Eric me cura No, no creo que Eric me cura ¡Calleron! ¡Le cayeron a Astro Humano! Me llegaron a mí ¡Vale! ¡Pero rebuena! ¡Como la paga! De arriba de la antena No esperes Me gusta la paga ¿Qué asco, güey? ¡Puro pecho estos vatos, güey! ¡Qué mierda son, güey! ¡Me dan asco! Por este pendejo ¿Qué eres con el de arriba, güey? ¿Qué están peleando? Esa roza loca de mierda ¡Qué rollo tigera! ¡Ey, que era el número uno, eh! ¡Ey! 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 ¡Mierda, man! Te puso el hielo más rápido, te lo juro de mi vida, güey Es el hielo más rápido que puso en toda mi vida, mano ¡Ey! ¡Ey, niño! ¡Mierda, no, mano! ¿Por qué no ganan esos binarios? Fueras con Fuentes Y sale si llega así, güey No, eso se le gane el manchito Absolutamente Voy Después de estar con el chivo ¡Ey! ¡Ey! A bañarlo a la verga ¡Ey, mano! ¡Pero venga! ¡Otra vez! ¡Mata a este marito, mano! ¡Ahorita tú lo maté! ¿Se acuerdan? ¡Déjalo, mano! ¡Nos, hermano! Ya peorosan me katsos losos toosin En esa puta ya está via ¡Ey mierda, no! ¡Apoin a tus, hermano! ¡Apoin a tus, hermano! ¡Apoin a tus, hermano!